¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! Y ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado Estoy enamorado de ti, descontaminado Encontré que tu mal descubrí, yo vi el resultado A pesar de que me prometí, andaré con cuidado Lo que sé es que cuando te vi, yo sé que es en ti, estoy enamorado Potación y calción y recobrato y carbonato y complejo Venicilina, tal y domina, otra mamina y vitamina C Un vitaminico, vitaminico, analgésico para el dolor Es pecorante, estimulante y es una acción de medio del doctor Vamos a dar un saludo para Estelita Zavala Yo le digo que con tu nada ya más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita diario en tu cuerpo quemar La casa te ha govido todos los días Y los carbohidratos me quiere evitar Toronca, yogur, pide por la mañana Tomate, lechuga con un pan y pegar Lechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Muy de hambre se muere y no se puede gastar La llevo a que coma, gozala y tostala Y fluye la dieta verde a comenzar La llevo a que coma, gozala y tostala Nos todos tenemos orejas A mi vela mucho un peluquero Nos todos tenemos orejas Cuando todo nos sobra el dinero Nos todos tenemos cabello Hay verones que traen visto lleno Lo que sí creen que todos tenemos Esto es algo que no se lo den Lo que sí creen que todos tenemos Esto es algo que no se lo den Y que tenemos que no se lo den Tenemos que hoy queremos amener Y que tenemos que no se lo den Tenemos que a mí Queremos comer ¡Vamos! 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 Estuve cerrada en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Te sabes, tomiendo de frío, las horas pasaron la noche, cañó. Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós. Si quieres que vuelva a tu lado, tienes que buscarme y pedirme. Si quieres que vuelva a tu lado, tienes que buscarme y pedirme adiós. Por el paso hoy me muero de frío, cuando estoy haciendo realidad, te amo. Pasadena y no, 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 pasadena y no. Pasadena y no, 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 pas Si quieres que vuelva tu logra No has que buscarme y pedirme perdón Por el pongo y me muero de frío Cuando yo siento realita de amor 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 Porque les mando para decir que yo soy quien me hizo morir Y que tú no sabes presioner Te olvidaste de mi querer 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 Te olvidaste de mi querer